hola amigos cómo están hoy vamos a hacer un tutorial sobre cómo armar una caña de pescar paso a paso vamos amigos entonces el primer paso sería armar la caña pueden apreciar que la caña viene con dos piezas entonces la primera parte es juntar los dos tramos de la caña de pescar y alinear la anilla inferior con la anilla superior que esté exactamente en la misma línea lo que permitirá que el hilo va a correr correctamente entre las anillas apretamos y listo ahí está bien alineada nuestra caña de pescar el segundo paso es agarrar nuestro carrete verán que la parte de la manivela generalmente viene floja para ajustarla está la tuerquita que está aquí ponemos en posición derecha nuestra manivela y vamos apretando la tuerquita hasta que la manivela haga contacto con la parte del carrete de esta manera se lo aprieta y ahora podemos apreciar que nuestro carrete funciona de manera excelente ahí está amigos tercera parte tenemos que ajustar colocar nuestro carrete sobre nuestra caña de pescar por eso está aquí una parte hueca otra parte hueca vamos colocando nuestro carrete de abajo hacia arriba presionando una vez que está puesto ahí solamente tenemos que girar la tuerquita inferior para ajustar el carrete de manera estable así apretando y ahí está nuestro carrete amigos así que nuestro carrete y nuestra caña está lista ahora vamos a abrir el pick up De esta manera y vamos a encontrar nuestro hilo que generalmente se lo puede hacer descansar sobre este pin, se jalla, sale y podemos empezar a hacer correr el hilo y pasarlo anillas por anillas. Entonces vamos a ir avanzando, seguimos con nuestra segunda anilla, la tercera, la cuarta, la quinta y en este caso la sexta que será la última. Pasamos y ahora podemos regresar nuestro hilo hasta nuestro carrete, de esta manera. ¿Ven amigos? Ahí está. Una vez que llegamos acá cerramos nuestro pick up de esta manera y bueno, nuestro hilo esté ahí. Nuestra caña está armada, el carrete de pesca también. Ahora amigos vamos a hacer un montaje básico para armar una guiña con señuelo. Como es una caña para pescar con señuelo vamos a montar entonces nuestro líder que voy a enseñar ahora. Agarramos nuestro hilo de carbono, sacamos más o menos un medio metro, en este caso será suficiente. Ahí está. Ahí está. Vamos haciendo una bucle. De esta manera vamos pasando nuestro multifilamento de abajo hacia arriba y vamos a dar varias vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apretamos y ahora ingresamos nuestro hilo de este lado y vamos dándole más vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora pasamos el hilo de arriba por abajo nuevamente. Ahora apretamos de esta manera. Miren. Excelente. Ahí está nuestro nudo de unión de multi a el fio de carbono. Vamos a cortar las partes sobrantes. Pueden cortar grasa, no hay problema en este caso porque es un nudo muy fuerte. Ahí. Ahí. Y ahí. Listo. Pueden apreciar nuestro nudo. Ahora vamos a colocar nuestro snap. En este caso voy a usar un snap con un sistema giratorio que tanto se puede usar para cuchara que para señuelo. Lo agarramos. Lo agarramos. Pasamos una vez adentro del snap y hacemos el nudo clásico que conocen que son vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y regresamos en la bucle apretando y vamos jalando. Listo. Ahí está nuestro nudo. Cortamos el excedente. Ahí quedó. Listo. Y ahora vamos a poder enganchar nuestro señuelo. Lo sacamos de la caja. Es nuevo. Está para estrenar. Ahí está nuestro señuelo. Abrimos el snap y colocamos de esta manera. Cerramos el snap y puedan apreciar nuestro señuelo enganchado amigos. Ahí está todo amigos. Espero que este vídeo les gustó, que les va a servir. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y unos comentarios. Nos vemos muy pronto para más tutoriales. Gracias amigos. Chao.